Primero el vino, ahora el mechero. Tú eres un privilegiado. A ti ya te han desvalijado. A mí no me han dejado ni las bragas. Tienes suerte de no haber estado aquí hace años. Samuel Alvar, el director nuevo, lo cambió todo. Quitó los barrotes de las ventanas, abrió las puertas, permitió libertad de movimientos. Sí, estoy al corriente. Todos dicen que es un gran director, ¿no? ¿Le conoces? No. No, pero lo estoy deseando. Incluso en el lugar más infame nacen cosas hermosas. ¿Cómo han acabado aquí? Los gemelos nacieron en el sanatorio. Sus padres eran oligofrénicos, los dos. Siempre les hemos llamado Rómulo y Remo. Rómulo. ¿Y cuál es cuál? Rómulo es el mimético. Se pasa el día imitando a todo el mundo. Y Remo es incapaz de hablar. ¿Y ella? Rómulo dice que es su hermanita. Cuando se cansa de hacer cansada, se sienta junto a ella. La protege. ¿Y a su hermana, realmente? No. ¿Pero él así lo cree? ¿Y mataría a quien le contradijera? ¿Mataría? Un poco exagerado, ¿no? En absoluto. ¡Vamos a la gente! ¡Suscríbete a la canal! ¡Suscríbete a la canal! Gracias por ver el video.